Uruguay es uno de los nuevos destinos escogidos por los cubanos para escapar de la isla. Según el diario Uruguayo, el país, la llegada de cubanos ilegales colapsó la capacidad de atención a refugiados al triplicar los pedidos de asilo de la Cancillería o que la Cancillería recibe por día. Cifras de la Comisión para los Refugiados indicaron la llegada de más de 300 cubanos que solicitaron refugio político en el 2016, de los cuales solo 23 casos fueron aprobados. La primera temporada de la serie Leyendas del Exilio, que se estrenará aquí en América TV el próximo domingo 22, contará con un formato muy atractivo para el telespectador y escenas de alto contenido dramático. Holance Noguera se entrevistó al director Lilo Vilaplana y nos trae detalles del rodaje y las vivencias tras las cámaras. Los elevados estándares de producción, la fuerza dramática de las escenas y la vigorosa voz testimonial de un grupo de líderes anticastristas podría convertir a Leyendas del Exilio en un material histórico e imperecedero para futuras generaciones y proyectos cinematográficos. Se invirtió el dinero adicional para poder llevar esto a un nivel que tuviera la capacidad de ser distribuido a nivel internacional en todas las plataformas que se pueda y creo que vamos a tener un gran éxito en eso, no solamente comercial, sino también y más importante en el aspecto patriótico y de servicio al público. Leyendas del Exilio es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación e interminables horas de grabaciones con la participación de más de 300 actores entre reconocidos profesionales y extras o actores de fondo. A principios de entrevista al personaje, ahí hay que hacer un casting en función de que se parezca, pero a partir de eso hay que buscar las locaciones similares a lo que él está narrando, hay que hacer un guión de eso que le está contando él, luego se rueda, se rueda la fotografía que quede bien, que no se vea falso, sino que lograr generar atmósferas y ambientes que sean creíbles, que la actuación sea creíble y luego el proceso de postproducción, que es un proceso largo que hay que editar, postproducir, ya muchas gráficas. Se encaprilla. El docudrama se nutre del testimonio del protagonista, escenas dramáticas, documentales de época, fotos, planos de secuencia, recortes de periódicos y gráficas con cifras. Se acerca mucho a lo que hace Discovery o a lo que hace a lo mejor History Channel, pero en español y en referencia a los cubanos jamás se había hecho, somos lo primero que lo hacemos y es la manera más exacta de preservar la memoria histórica de todos y cada uno de ellos. La primera temporada de Leyendas del Exilio consta de 13 capítulos, cada uno dedicado a un luchador anticastroquista. La serie se estrena con la increíble historia de Félix Ismael Rodríguez, un reconocido coronel y exoficial de la CIA que jugó un papel clave en la captura de Ernesto Che Guevara en Bolivia y que revela detalles de sus últimas conversaciones con el mítico y controversial guerrillero en el contexto del 50 aniversario de su muerte. Mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? ¿Por qué usted dice eso? Porque hemos visto que usted está fotografiándose con él y la radio está dando información de que ya murió de heridas en combate. Ya cuando viese, yo sabía que no había nada que hacer. Entré a la habitación, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento. Yo he tratado, son órdenes superiores. Él entendió perfectamente lo que yo estaba diciendo, se puso blanco como un papel. Yo nunca he visto una persona que pierda la expresión de la cara como lo hizo, pero se confuso y me dijo, es mejor así. Yo nunca debí de haber caer preso bien. Entonces sacó la pipa que tenía aquí y me dijo, quiero entrarle a esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. Y en ese momento el sargento Mario Terán, que era el que estaba ejecutando a la gente, y rompe en la habitación. Yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Dijo, no, a ti no te la doy. Y entonces, yo quiero la pipa. Y entonces le dije, salga de aquí. Por fin, el sargento salió, él tenía la pipa aquí y le dijo, comandante, me la da a mí. Se quedó pelado por un segundo y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Le dio la pipa, me la puse aquí. Y yo, quiere algo para su familia si puede hacer llegar el mensaje. Entonces yo diría que en una forma sarcástica me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Como diciendo, vaya, me embarcaste, por esto va a triunfar. Gran estreno, domingo 22 de octubre a las 9 por América TV. Escenas interiores se han filmado aquí en los estudios de América TV, mientras que Vilaplana Films ha realizado planos en Washington, Nueva York y Colombia. Exteriores en West Miami, Haunted y otras locaciones aquí del sur de la Florida. Hola, Anzanogueras, América Noticias. Hola, Anzanogueras, América Noticias.